Desde 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial, Argentina no había registrado un consumo de carne bovina tan bajo como el actual. En 2024, el consumo anual per cápita de carne bovina se situará por debajo de los 45 kilos, una cifra alarmante si consideramos el promedio histórico de 72,9 kilos. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, BCR, el consumo total de todo tipo de carnes sumará 106 kilos por habitante y por primera vez el consumo de pollo igualará al de carne vacuna. El consumo de carne vacuna en Argentina ha seguido una tendencia decreciente desde la segunda mitad del siglo pasado. Diversas fuentes de proteínas han sustituido a la carne bovina en la dieta de los argentinos. En 2024, el consumo anual per cápita de carne bovina podría llegar a ser el más bajo desde que se cuenta con datos. Sin embargo, Argentina sigue siendo uno de los países con mayor consumo per cápita de carne bovina, comparable a Uruguay, y superando a países como Estados Unidos, Australia y Chile. La reducción en el consumo de carne bovina se debe a varios factores, entre ellos, la sequía que en 2023 generó una liquidación significativa de stock, una de las más importantes en 30 años. Esto ha llevado a una oferta de carne escasa en 2024, con entre 300 y 400 mil toneladas menos de carne disponible, en comparación con el promedio de los últimos cinco años, sin interferencias excesivas del gobierno. La diversificación en el consumo de diferentes tipos de carnes también puede verse como una adaptación positiva a las nuevas realidades del mercado. Argentina, conocida por su carne de alta calidad, enfrenta un desafío significativo. Sin embargo, con políticas adecuadas que promuevan la libertad económica, la propiedad privada y la justicia, el país puede superar estas dificultades y seguir siendo un líder en la producción y exportación de carne a nivel mundial.